Una esposa conforme al corazón de Dios. Capítulo 2. Trabajar en equipo. Mejores, son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastes 4 9. Como lo afirmé en el capítulo anterior, mi experiencia, consistió en sobrevivir, más que vivir, treinta años sin principios. Luego, siendo una recién convertida y habiendo fracasado, tristemente como esposa durante ocho años, anhelaba saber con exactitud lo que Dios había planeado revelarme para conocer, obrar y ser. Ya era una nueva criatura en Cristo, y quería descubrir la nueva, forma, prescrita por Dios, para ser esposa. Así es que ahondé en mi Biblia, que también era nueva, para escudriñar sus enseñanzas acerca de mi papel como esposa. En resumen, esto es lo que descubrí con respecto a los roles del esposo y de la esposa, que juntos, forman la combinación perfecta. A medida que avanzas en tu lectura, notarás que el plan de Dios, es muy sencillo. La combinación perfecta de Dios. Con el propósito de aprender los principios bíblicos, te exhorto a invitar a Dios a que abra tu corazón a sus instrucciones y a su plan para ti como esposa. Además, persevera en ello con todas tus fuerzas. Me refiero a las leyes sobre las cuales se fundamenta el matrimonio, que nunca han cambiado y nunca cambiarán. Aquí vamos. El esposo, está llamado a dirigir en su matrimonio y su familia. En los términos más sencillos, cuando Dios, creó al primer equipo de esposos, el hombre y la mujer, recibieron como pareja, este mandato, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, Génesis, 1 a 28. Sin embargo, tras la caída por el pecado, las cosas cambiaron. Dios, le dijo entonces a la mujer en Génesis 3, 16, «Tu deseo, será para tu marido, y él se enseñará de ti, o será tu amo, barra te dominará, en v. y. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Dios reitera este principio, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo», Efesios 5, 22, 24. También dice, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor», Colosenses 3, 18. Esto significa que así como nos sometemos al Señor, debemos estar dispuestas a aceptar el liderazgo de nuestro esposo. Una observación, ¿no te parece interesante notar que Dios no les ordenó a los esposos liderar? Él se dirigió a las esposas, y nos hizo saber que debíamos seguir el liderazgo de nuestro esposo. El esposo, debe trabajar y suplir las necesidades de su esposa. Todo empezó bien en el huerto de Edén, donde el hombre y la mujer, habitaban en un ambiente perfecto. Con todo, no debemos olvidar que el final, no fue dichoso. Después que la primera pareja, desobedeció, Dios le dijo al hombre, «Con dolor, comerás de ella la tierra todos los días de tu vida con el sudor de tu rostro, comerás el pan», Génesis 3, 17-19. Desde que Dios maldijo la tierra por causa de la rebelión de Adán y Eva, los hombres han luchado para sacar de ella su sustento. En otras palabras, los hombres han trabajado toda su vida, y han sudado, para que sus familias puedan comer y subsistir. El esposo, debe amar a su esposa. Este principio se evidencia en diferentes pasajes de las Escrituras. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella», Efesios 5, 25. Así también los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, v, 28. «Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis asperos con ellas», Colosenses 3, 19. «Vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil», primera de Pedro 3, 7. Estas enseñanzas, muestran que un esposo cristiano, debe tener el mismo tipo de amor hacia su esposa que Cristo manifestó hacia la Iglesia al morir por ella. Un esposo también está llamado a tratar a su esposa con un cuidado tierno y amoroso, que se evidencia hasta en los más pequeños detalles, así como cuida su propio cuerpo. Además, un esposo debe ser amable con su esposa, considerado y sensible a sus necesidades siendo ella el sexo débil, y desechar toda amargura y hostilidad. La esposa está llamada a ayudar a su esposo. De hecho, podríamos afirmar que esa es la razón por la cual Dios creó a una mujer para Adán, el primer hombre. Cuando Dios contempló toda la admirable obra de sus manos en el día sexto de la creación, algo hacía falta. La Biblia relata, y puso a Adán hombre, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán o sea yo, ayuda y donea para él, Génesis 2, 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, esté solo, le haré ayuda y donea para él, v, 18. En otras palabras, el hombre necesitaba a alguien que compartiera sus responsabilidades, se identificara con él y fuera empática y amorosa, que le colaborara de todo corazón en el cumplimiento del plan de Dios. El resultado, fue Eva, la primera mujer y la primera esposa. Ella fue la ayuda que Dios, creó para Adán. Ella fue la solución a la necesidad que tenía el hombre de compañía y ayuda. Juntos, formarían una unidad completa, una observación, no te parece interesante notar que Dios no les ordenó a los esposos liderar. Él se dirigió a las esposas, y nos hizo saber que debíamos seguir el liderazgo de nuestro esposo. El esposo, debe trabajar y suplir las necesidades de su esposa. Todo empezó bien en el huerto de Edén, donde el hombre y la mujer, habitaban en un ambiente perfecto. Con todo, no debemos olvidar que el final, no fue dichoso. Después que la primera pareja, desobedeció, Dios le dijo al hombre, con dolor, comerás de ella la tierra todos los días de tu vida con el sudor de tu rostro, comerás el pan, Génesis, 3.17-19. Desde que Dios maldijo la tierra por causa de la rebelión de Adán y Eva, los hombres, han luchado para sacar de ella su sustento. En otras palabras, los hombres, han trabajado toda su vida, y han sudado, para que sus familias puedan comer, y subsistir. El esposo, debe amar a su esposa. Este principio se evidencia en diferentes pasajes de las Escrituras. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo, por ella. Efesios 5.25. Así también los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, v. 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas, Colosenses 3.19. Vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, primera de Pedro. 3.7. Estas enseñanzas, muestran que un esposo cristiano, debe tener el mismo tipo de amor hacia su esposa que Cristo manifestó hacia la Iglesia al morir por ella. Un esposo también está llamado a tratar a su esposa con un cuidado tierno y amoroso, que se evidencia hasta en los más pequeños detalles, así como cuida su propio cuerpo. Además, un esposo debe ser amable con su esposa, considerado y sensible a sus necesidades siendo ella el sexo débil, y desechar toda amargura y hostilidad. La esposa está llamada a ayudar a su esposo. De hecho, podríamos afirmar que esa es la razón por la cual Dios creó una mujer para Adán, el primer hombre. Cuando Dios contempló toda la admirable obra de sus manos en el día sexto de la creación, algo hacía falta. La Biblia relata, y puso a Adán hombre, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no sea yo, ayude y donea para él, Génesis, 2.20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, esté solo, le haré ayuda y donea para él, V.18. En otras palabras, el hombre necesitaba a alguien que compartiera sus responsabilidades, se identificara con él y fuera empática y amorosa, que le colaborara de todo corazón en el cumplimiento del plan de Dios. El resultado, fue Eva, la primera mujer y la primera esposa. Ella fue la ayuda que Dios, creó para Adán. Ella fue la solución a la necesidad que tenía el hombre de compañía y ayuda. Juntos, formarían una unidad completa. La esposa, está llamada a someterse a su esposo. Esto tiene mucho sentido, después de aprender que el esposo, está llamado a dirigir el matrimonio. Si alguien está llamado a dirigir, tarea que Dios, designó al esposo, entonces alguien debe seguirle, para lo cual Dios, designó a la esposa. Podríamos repetir un poco lo que Dios ordena, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor como conviene en el Señor, estén sujetas a sus propios maridos. Esto significa que las esposas, deben amoldarse al liderazgo de su esposo y a su estilo de dirección. La esposa, debe respetar a su esposo. Dios enseña, y la mujer, respete a su marido. Efesios 5.33 Una esposa cristiana, debe reverenciar, y respetar, alabar y honrar a su esposo. Y por último. La esposa, debe amar a su esposo. Aquí es donde empieza la diversión. Las mujeres casadas, deben amar a sus maridos. Tito, 2.4 En otras palabras, debemos ser afectuosas, y tratar a nuestro esposo con amor, gozar de su compañía y estimarlo como al mejor amigo. ¿Qué combinación más perfecta? El esposo dirige, ama, y trabaja duro para proveer, mientras la esposa le sigue, ama, ayuda y valora sus esfuerzos. Seguir el plan de Dios. ¿Sabes cómo algunas mujeres, pretenden seguir el plan de Dios? Supervisando a sus esposos. Ellas conocen los deberes, que Dios le ha encomendado a su esposo y cómo debería portarse. Saben bien el trato que deberían recibir por parte de él. Y en vez de velar por su propia fidelidad a la tarea que Dios les ha encomendado como esposas, pretenden actuar como el Espíritu Santo, en la vida de su esposo, señalando sus faltas y defectos. Estas esposas aún pueden adoptar una actitud de si haces esto entonces. En sus corazones, y quizá de manera audible, dicen, si él hace esto o aquello, entonces yo haré esto o aquello. Supeditan la obediencia a sus deberes como esposas a lo que hacen sus esposos. Existen dos razones por las cuales expuse los deberes de ambos esposos en este capítulo. La primera, es que tú y yo debemos conocer lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Y la segunda, es que si somos conscientes del papel y de los deberes que corresponden a nuestro esposo, comprenderemos la inmensa carga que reposa sobre sus hombros, y podemos llegar a ser una mejor ayuda, de ninguna manera sugiero, aquí que debas supervisar, o calificar el desempeño de tu esposo, eso no resultaría muy respetuoso, no es así. Tampoco sugiero en ningún caso que una mujer posponga, su obediencia al claro mandato de Dios para ella como esposa mientras espera que su esposo cambie, madure, tome la iniciativa, o se convierta en candidato, al premio del esposo del año. No. Dios, es claro con respecto a lo que pide de nosotras. Así pues, debemos examinar otra vez nuestro corazón. En vez de juzgar a nuestros esposos, evaluemos nuestro propio puntaje como esposas. ¿Qué tal te va en relación con el plan de Dios para la mujer casada? ¿Hay tropiezos en tu matrimonio por no querer obrar como Dios ordena? ¿Hay algún conflicto por no ceñirte a la receta divina para un matrimonio feliz cuyos ingredientes básicos? Son, ayuda, sumisión, respeto y amor. A fin de aplicar con facilidad la enseñanza divina, he resumido estos cuatro elementos bíblicos en frases cortas, llena de amor la vida de tu esposo. Con tu ayuda, engrandece su vida. Sigue su liderazgo con un corazón dispuesto. Valora a tu esposo con sumo respeto. ¿Pero qué sí? En este punto, debo hacer una pausa para mencionar dos situaciones que enfrentan muchas esposas, tal vez tu querida. Casi puedo escucharte preguntar ¿Pero qué pasa si mi esposo, no es cristiano? En resumen, la palabra de Dios y tus deberes, se cumplen también en tu caso. Tu misión de parte de Dios, no consiste en cambiar a tu esposo, ni salvarlo. Ambos milagros, ocurren por una obra sobrenatural y divina que sólo Dios, puede obrar en su corazón. La tarea que Dios te encomienda, es amar, seguir, ayudar y servir a tu esposo inconverso, testificando con un estilo de vida semejante al de Cristo. Por otro lado, no puedes esperar que un esposo inconverso, se comporte como uno cristiano. Por último, recuerda que Dios, puede ayudarte a hacer cualquier cosa e incluso amar a un inconverso. ¿Pero qué pasa si estoy casada con un cristiano pasivo? En este caso, se trata de un esposo cristiano que no ejerce su liderazgo. Lo que sucede, es que sin importar cuál sea tu pregunta, lo que él responde, es, tú decides, lo que tú quieras, o no es mi asunto. Una vez más, tus deberes, siguen vigentes en este tipo de matrimonio. Estás llamada a ayudar, seguir, respetar y amar a tu pareja. Es indiscutible que desearás aprender cómo pedir dirección, y comentar los asuntos matrimoniales y familiares. También desearás guardar tu corazón libre de amargura y frustración, y tu boca de críticas, desaires y enojo. Dos cosas negativas, no harán una positiva. La falta de liderazgo por parte de tu esposo, no es excusa para pecar. La tarea que Dios te ha encomendado, no es cambiar a tu esposo, sino amarle, seguirle, ayudarle y servirle. Siento mucho que el espacio, sea tan limitado en este libro para tratar este aspecto tan esencial del matrimonio. De hecho, libros enteros, se han escrito acerca de los deberes de las esposas dentro de una gran diversidad de situaciones maritales. Sin embargo, un consejo para cualquier matrimonio de una esposa cristiana, se basa en estos principios básicos y sencillos. Así que examina de nuevo tu caso, en tu papel de esposa. ¿Cómo calificas en los cuatro puntos clave? Ayudar, seguir, respetar y amar. Una esposa conforme al corazón de Dios, desea seguir el plan perfecto de Dios con todo su corazón. Volver al fundamento. Si te pareces a mí, no importa cuánto tiempo lleves casada, ni cuán maravilloso sea tu esposo, sabrás que es posible señalar uno o dos puntos débiles en tu matrimonio. Después de todo, ninguna esposa, es perfecta, siempre habrá lugar para ser mejor, y aspectos que puedan incluirse en la lista de mejoras. Admito que en mi propia vida los cuatro puntos clave parecieran girar en círculos. Justo cuando tengo uno bajo control, aparece una bandera roja que me alerta respecto a otro. Y entonces tengo que detenerme, orar, revisar el programa de acción divino y renovar mi compromiso de cumplir mi parte. Vuelvo al fundamento. Acabo de darme cuenta de algo. Mientras escribía este capítulo Jim y yo cumplimos 38 años de matrimonio. Descubrí que, al igual que otras esferas de mi vida, nuestro matrimonio ha pasado por varias etapas. Por ejemplo, pasamos por la etapa de criar a los hijos y todas sus múltiples exigencias y faenas para nosotros como pareja. A veces yo no estaba de acuerdo con la disciplina que empleaba Jim con nuestras hijas. En otras ocasiones pensaba que él debía pasar más tiempo con ellas. También teníamos que decidir cómo, cuándo y dónde tomaríamos vacaciones, sin mencionar cómo pagarlas. En cada etapa a lo largo del camino, tuvimos que pasar por los años preescolares, la primaria, la secundaria, y hacer muchos ajustes, así como detenernos a evaluar nuestra vida. Como puedes ver, aunque yo atravesaba todas esas etapas como madre, también lo hacía como esposa. Jim y yo, como pareja, las atravesamos juntos. Tuvimos que trabajar como un equipo para enfrentar los retos y salir triunfantes. Entonces llegó la época en que nuestras hijas fueron a estudiar a la universidad, un tiempo en el que iban y venían. Un día nos quedábamos solos y al día siguiente ellas llegaban con una tropa de amigos. En aquellos días también empezaron a aparecer hombres jóvenes que se integraron al conjunto y cuya presencia significó nuevos retos para nuestro matrimonio y familia. De nuevo, Jim y yo vivimos esos años como padres, pero también como pareja. Eso se tradujo en constantes ajustes a nuestros papeles básicos de líder y seguidor, por esta razón el capítulo siguiente que trata la comunicación es tan importante. Gran parte del trabajo en equipo se logra mediante la comunicación. Luego, en el tiempo establecido por Dios, nos convertimos en padres de recién casados, una etapa novedosa, extraordinaria y diferente en la que debíamos adaptarnos al nuevo rol de nuestras hijas y acoger a dos maravillosos yernos en el seno familiar. Tuvimos que hacer nuevos ajustes juntos. Tu compromiso de seguir el plan de Dios transformará la atmósfera de tu hogar y mejorará el clima de tu matrimonio. Entonces la vida dio un giro después que Jim dejó de trabajar tiempo completo como profesor de teología para quedarse en casa como escritor. ¿Qué hace una esposa al ver que ya no despedirá más a su esposo que salió a trabajar los últimos 35 años, sino que empieza a trabajar con él en casa todo el día? ¿Te sorprendería la cantidad de mujeres que me han solicitado escribir un libro sobre esta etapa? ¿Qué hice? Una vez más, me volví al programa inicial, el programa de Dios. Y, bueno, como era de esperarse, este no había cambiado. Mi deber consistía en ayudar, seguir, respetar y amar a mi esposo al entrar en esta etapa del matrimonio que sorpresivamente resultó fabulosa. Jim y yo hemos atravesado y disfrutado otras etapas también, como la muerte de nuestros padres y la llegada de los nietos a la familia. Y sé que hay más, Dios mediante, que nos esperan como matrimonio. También sé que las normas, los principios y los preceptos de Dios para mí como esposa jamás cambiarán. Son ellos los que conforman su plan inalterable para mí como esposa, y para ti también. Grandes transformaciones. Ahora te invito a hacer una pausa, orar y revisar el programa de acción de Dios. Renueva tu compromiso de seguir fielmente su plan respecto a tu papel en el matrimonio. Y recuerda, que la meta es trabajar juntos, como un equipo, hoy y todos los días de la vida y a lo largo de las diferentes etapas, que la acompañan. Tu compromiso de seguir el plan de Dios para una esposa, producirá un cambio sorprendente. ¿Cómo? Transformará la atmósfera del hogar, la comunicación como pareja, tu propio corazón que rebosará de amor por tu esposo, y en tu trato más respetuoso. También mejorará el clima de tu matrimonio, lo cual preparará el camino para una convivencia armónica. ¿Y qué pasará con los hijos? Ellos gozarán la bendición de vivir en un dulce hogar lleno de paz y armonía. Querida esposa y amiga, si somos fieles en seguir el plan de Dios para nosotras, las posibilidades que tenemos por delante son grandiosas. La Biblia hace referencia a los siguientes cambios que opera su gracia en la vida de tu esposo, de tu familia y en ti como esposa al seguir fielmente el plan de Dios, santificación del inconverso, el cónyuge inconverso y los hijos de un matrimonio mixto, un creyente y un inconverso, son santificados. En otras palabras, el cónyuge cristiano trae gracia que se derrama sobre el otro. Esto significa que tu esposo y tus hijos gozan del privilegio de participar de la protección de Dios y de tu compañía cercana como creyente y miembro de la familia de Dios. Primera de Corintios 7 14. Salvación para el inconverso, lo expuesto en el punto anterior, participar de las bendiciones de Dios gracias a la esposa creyente, puede abrir el camino a la conversión para el cónyuge y para los hijos inconversos. Tu esposo que aún no es salvo puede llegar a la salvación, por la gracia de Dios, al participar de las bendiciones de Dios en tu vida y observar tu conducta que testifica de la llenura del Espíritu Santo. Primera de Corintios 7 14, 16. Vida espiritual, un esposo inconverso, podría, y sólo por la gracia de Dios, ser ganado, para Cristo, o un esposo creyente pero sin vida, como el esposo pasivo que ya mencionamos, podría animarse a crecer espiritualmente como resultado de tu conducta piadosa. Primera de Pedro 3 1. Quisiera reiterar que las posibilidades son grandiosas y las bendiciones eternas e infinitas. ¿Qué razón tendríamos para no disponernos hoy a ser esposas conforme al corazón de Dios? Mejores, son dos que uno. Mi confianza y mi oración son que ya empieces a gustar y comprender la magnitud y la belleza de ser una esposa conforme al corazón de Dios. ¡Qué bendiciones gloriosas! Me fascina el versículo que cité al principio de este capítulo acerca del trabajo en equipo. De hecho, hay dos versículos que van juntos, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastes 4 9. Estos versículos ilustran algunas bendiciones del matrimonio. Es evidente que un equipo, de dos que hacen bien su trabajo en unidad, logrará mucho más. Asimismo, el trabajo, se realiza con mayor rapidez y eficiencia. Además, la calidad del trabajo en equipo puede ser superior a los esfuerzos de uno solo. En una pareja, se cuenta con alguien que ayuda en los tiempos de dificultad y alguien con quien compartir la dicha. No hay nada comparable a la ayuda, la empatía, el compañerismo, el cuidado y la fortaleza que goza una pareja cuando trabaja como un equipo. En verdad, dos, tu esposo y tú, son mejor que uno. Habla al corazón. Si eres como la mayoría de las mujeres, imagino que te gusta tomar fotografías para conservar tus preciosos recuerdos y luego ponerlos en un álbum para verlos una y otra vez. Nunca salgo sin llevar mi cámara fotográfica en el bolso. No quiero perderme una sola oportunidad irrepetible. Bueno, mi amiga, tuvimos el privilegio de asomarnos al álbum fotográfico de Dios, donde encontramos las imágenes de la pareja ganadora. De hecho, la combinación perfecta permanece para siempre como un modelo para aprender e imitar. El esposo dirige, ama, y trabaja para proveer. Mientras la esposa sigue, ama, ayuda y valora su esfuerzo. ¿Por qué no proponerte seguir el plan de Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, pues así lo exige, para llegar a ser una esposa conforme al corazón de Dios? Detalles que transforman. 1. Agradece a tu esposo el hecho de cumplir su papel. Resalta alguna decisión en especial que tu esposo haya tomado y que involucre el porvenir de ambos. Dale gracias por su trabajo esforzado. En vez de quejarte porque llega tarde a casa, porque trabaja horas adicionales o hace mayores esfuerzos en su trabajo, alaba su diligencia, su deseo de hacer todo con excelencia, y su esfuerzo por suplir tus necesidades y las de la familia. Hazle saber también que aprecias las muchas maneras en que él te ayuda como a vaso más frágil. Dale gracias por cada intento que realiza para expresarte su amor. Y no te afanes si no lo hace. Solo mantén tus ojos, tus oídos, y tu corazón atentos para descubrir las formas en que él expresa su amor. Y entonces, no tardes en darle gracias. 2. Pregúntale a tu esposo cómo puedes ayudarle. Cada día, le hago dos preguntas a mi esposo, ¿qué puedo hacer por ti hoy, y qué puedo hacer para que aproveches mejor el tiempo hoy? Alístate con papel y lápiz en mano para anotar una oración de corazón y la disposición para ayudar a tu esposo como él considera que podrías hacerlo mejor. 3. Manifiesta mayor respeto por tu esposo. 4. Dios quiere que respetes a tu esposo. Entonces piensa en alguna forma en que puedas hacerlo. Y luego procede. Que tu admiración por tu esposo brille tanto que todos se den cuenta, sobre todo él. ¿Lo miras cada vez que te habla? ¿Te abstienes de interrumpirlo? ¿Le pides que haga las cosas en vez de darle órdenes? Tu conversación es cariñosa. ¿Consideras necesario dejar de desairarlo en público? 5. Pienso que no sobra mantener una lista de las muchas formas en que puedes manifestar respeto, sólo para recordarlo en caso de omisión. A veces pasa. 4. Piensa en alguna actividad en que puedan divertirse juntos esta semana. Más adelante, trataremos en un capítulo entero este aspecto del entretenimiento que es tan esencial para un matrimonio feliz. Ver capítulo 10. No obstante, por ahora recordemos que tu matrimonio se basó en la amistad, y que ese amor de amigos debe cuidarse, como lo dice Tito 2 4. Sé creativa. Divertirse juntos no tiene que resultar costoso, sólo invertir tiempo para pensar en algo, organizarlo y ejecutarlo. Que empiece la diversión. 5. Ora a fin de seguir el plan de Dios para una esposa. Medita en los cuatro principios divinos para ti como esposa. Ver Génesis 2 18 Efesios 5 22, 33, y Tito 2 4. Y ora al respecto. Consagra tiempo para abrir tu corazón delante de Dios. Declara tu compromiso delante de Él y toma la determinación de seguir el plan de Dios en cada aspecto. Entonces busca la manera de ponerlo en práctica a lo largo del día a fin de obedecerle. Y para permanecer en esa búsqueda, ora cada día para ser una esposa conforme al corazón de Dios. 6. Busca a otra mujer que te ayude como consejera. Busca a una mujer que cumpla bien con su papel como esposa cristiana, una mujer que pueda ayudarte a llegar a ser una mejor compañera para tu esposo. Llámala y pídele una cita. Luego asiste con tus preguntas listas. La sabiduría, el consejo y el apoyo que una mujer más madura espiritualmente puede ofrecerte en el proceso de convertirte en la esposa que Dios quiere no tiene en precio. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato pdf en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.